Bebé casi pierde el pie por este estúpido error. Los bebés son seres que nos llenan de alegría, y eso lo sabemos todos. Pero también son seres muy dependientes y a veces olvidamos ese detalle. Sobre todo cuando se es padre primerizo pues, aunque estés pendiente de tu bebé todo el tiempo, se te pueden escapar estos detalles, y así le sucedió a esta pareja. ¿Quieres saber qué pasó? Entonces quédate hasta el final. Su bebé casi pierde el pie. Y todo por un pequeño descuido. Un bebé recién nacido es una criatura incapaz de sobrevivir los primeros meses por su propia voluntad, y esto es algo que todos sabemos. Pero estos padres primerizos tuvieron que aprender a prestar más atención de la peor manera. Era un día normal, ellos estaban tranquilos en casa haciendo su rutina diaria cuando de repente el bebé comenzó a llorar. Pensaron que tenía hambre y lo alimentaron, pero siguió llorando. La preocupación aumentaba, debían hacer algo. Revisaron su pañal y nada. Intentaron dormirlo pero no lo lograron. Desesperados por no poder hacer que el bebé parara de llorar, lo llevaron al hospital a ver si estaba sintiéndose mal y por eso lloraba de esa manera. Luego de varios chequeos que arrojaron que el bebé estaba completamente saludable la atención en los padres crecía, por lo que el pediatra decidió hacer una revisión corporal profunda y descubrieron el porqué de su llanto. El bebé tenía enredado en su pie un cabello. Uno de sus cabellos se había enredado en sus deditos del pie. Esto afectó la circulación de la sangre, comenzando a generar una pérdida del tejido, y eso aquejaba al pequeño. De no haberlo descubierto a tiempo, según las palabras del doctor, el niño podría haber perdido el pie por completo. ¡Qué horror! Este caso, aunque es uno aislado, nos recuerda que debemos prestarle más atención a nuestros hijos sobre todo cuando están tan pequeños. ¡Gracias!